Tengo frente a mí a Milton Morrison y con él vamos a aclarar algunos rumores que andan por los círculos de poder de República Dominicana, pero también tocar otras teclas del ámbito político. Milton, se dijo hace unos días algo que nosotros ampliamos acá que País Posible, partido que fue aliado al presidente en las pasadas elecciones, sería la plataforma que utilizaría un candidato o una figura política que se fue de un partido y que estaría usando esa plataforma como estructura presidencial de cara al dos mil veinticuatro. Cuando te enteraste de eso, ¿cuál fue tu impresión? Bueno, lo primero, Aneudi, mi impresión fue de mucha sorpresa, porque en el ámbito político se dicen tantas cosas y sobre todo en una sociedad, en un mundo donde existe la posverdad, el el face news. ¿Sabes que yo no estoy de acuerdo para nada con el postmodernismo? Ah, pues mira, pero déjame decirte respecto a eso. En ese contexto, cuando yo recibo esa información, yo lo primero que me sorprendo y me sonrío, porque nada más falso que eso. Nosotros en País Posible, que tal como tú señalabas, en el año dos mil veinte, fuimos aliados apoyando al presidente Luis Abinader, hemos sido muy coherentes y desde que estamos en el gobierno, hemos planteado y hemos sido el primer partido, que ha dicho que va a estar acompañando al presidente Abinader hasta que la constitución se lo permita. Entonces, cuando yo vi esa información, yo dije, pero Dios mío, ¿de dónde que sacan este tipo de cosas? Y gracias a ti por darme la oportunidad de venir a aclarar y decir que eso es totalmente falso, porque no tiene ningún argumento, ningún asidero de verdad, y es algo muy propio de la politiquería barata de la República Dominicana. País Posible surge contigo, Sí, mira, País Posible es un partido político que viene a tener sus primeros pasos en el año dos mil dieciséis, en agosto dos mil dieciséis, pero el nombre de País Posible viene desde el año dos mil trece, junto cuando en un grupo de personas, amigos relacionados a mí, hicimos una especie de focus group, porque teníamos la inquietud de formar un partido político. En el año dos mil ocho, yo escribí un libro que se llama La ruptura generacional hacia una renovación de la esperanza. Y en la página ciento veinticuatro, ya cuando termina el libro, ahí yo anuncio mi incursión en la política, pero no había determinado ni decidido bajo qué plataforma o mecanismo iba a participar en la política. Y es en el año dos mil dieciséis que tomamos la decisión y decidimos formar el partido País Posible. Es decir, que ese es un partido que nació un poco de un deseo de participar, contribuir a la sociedad dominicana, y un grupo de personas, nos articulamos y decidimos formarlo. Básicamente, se dice que País Posible es una especie como de reflejo de los intereses de una poderosa familia, específicamente la familia Vicini. Sí. Pero, si no me equivoco, y tú me corregirás, tú trabajaste con la familia Vicini. No, mira, hay dos, esos son dos, déjame aclararte. Medio país cura que País Posible es una plataforma de la familia Vicini, así como lo es también David Collado. Está bien, mira, yo te voy a explicar, y qué bueno que tú me haces esa pregunta, para yo, de manera muy clara, explicarla. Lo primero es, no, País Posible no es un partido ni una plataforma de los Vicini. Yo sí te tengo que confesar, yo tengo excelentes relaciones con los tres miembros de esa familia, con don Felipe Vicini me une una amistad de respeto muy importante, con Juan Vicini y con Amelia Vicini. Ahora, desde que nosotros decidimos formar el partido político País Posible, la familia Vicini no se involucró en ningún momento, desde la concepción del proyecto, hasta que el proyecto fue reconocido por la Junta Central Electoral. ¿Tú esperabas alguna especie de apoyo, no económico, sino moral, emocional, emocional, de la familia Vicini? No, mira, siempre te he dicho, yo cuando hace algunos años, yo fui para que tenga una idea de dónde viene esa relación, mira de dónde la sociedad dominicana genera toda una narrativa que termina en entender eso. Primero, yo era vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, que es la asociación que agrupa a las empresas privadas de generación. En ese contexto, yo conozco a Juan Vicini, porque la familia Vicini, a través de una de las empresas que era miembro de la asociación, que era Eje Jaina, tiene acciones y demás, y participaba. Juan Vicini, en el año 2015, es quien me presenta mi último libro escrito sobre el sector eléctrico que se llama Electricidad y Desarrollo, que se llama Confusiones, intereses y debate en la realidad eléctrica dominicana. Cuando él hace esa presentación, ya públicamente, la gente me vincula en una amistad con Juan. Pero no hay ninguna vinculación. País Posible fue un partido construido por hombres y mujeres comunes y corrientes, muchos jóvenes y adultos, que decidimos construirlo, y a fuego y sangre, por decirlo así, mucho sudor, lo hicimos. Ahora, yo le tengo mucho respeto a esa familia, y agradezco algunos gestos, agradezco su amistad, pero no decir que el partido es una plataforma de esa familia es algo que no es totalmente cierto. Y no tuvimos ningún involucramiento de ninguno de esas personas, y por tanto yo debo ser justo, y ante la sociedad dominicana decir que esa familia no tiene nada que ver con país posible. El partido de gobierno está dividido en dos, un sector político y un sector empresarial. ¿Con cuál tú sientes más afinidad? Tú dices el partido de gobierno. Yo soy el PRM. No, mira, lo que pasa. Yo te puedo decir nombres de funcionarios que están enfrentados en ese partido de gobierno. O sea, tú dices que dentro del partido de gobierno hay dos alas. Bueno, pero eso sucede en todos los partidos. Ahora, ¿con quién es que yo estoy identificado? ¿Y cuál es mi compromiso con el partido de gobierno? Con el presidente Luis Abinader. Y nosotros como partido estamos comprometidos también con toda acción política o acción de gobierno que vaya en beneficio de la sociedad dominicana. Pero decir que nosotros estamos con un bando u otro, si existiese. Existe. Bueno, pero no nos identificamos. O sea, nosotros de manera particular, te digo yo, como Milton Morrison, tengo excelentes relaciones con la mayoría de los funcionarios y ministros de este gobierno y relaciones primarias. ¿Tú sientes que Raquel Peña es bien acogida, por ejemplo, en el Ministerio de Educación? Bueno, eso ya son diferencias de otro tipo. Ahora, lo que yo sí te aseguro que yo tengo una excelente relación. Con ambos. Con el ministro Fulcal y con Raquel Peña. Raquel Peña, yo conocí su esposo en el año dos mil dos. Yo fui a la casa de Raquel Peña en Santiago porque su esposo, el señor Antuña, era un promotor de las energías renovables. Hace ya muchos años en el primer gobierno de Hipólito, en el dos mil dos mil cuatro. Yo he trabajado en el gobierno en dos momentos. En el dos mil dos mil cuatro, el gobierno de Hipólito y ahora en el gobierno de Luis Abinader. ¿Qué sucede? En ese momento nosotros éramos director de energía de industria y comercio y éramos los promotores fundamentales de las energías renovables en el país. Y a don el señor Miguel Antuña, yo lo conocí en Santiago y una vez fui a su casa donde él me mostró los paneles solares, la energía eólica y doña Raquel la conozco de ella. Y el ministro Fulcal también tengo relaciones primarias. Entonces, para mí es difícil decir que en el partido de gobierno me identifico con uno y otro porque me identifico con todos. Ahora bien, en otro ámbito, vámonos al aspecto del gobierno y lo que está ocurriendo actualmente, en donde la gente percibe, digamos, que el costo de la vida está aumentando. ¿Qué pasa? Es muy difícil que la gente entienda y comprenda que elementos exógenos, digamos, como, bueno, ya nos estamos recuperando de la crisis sanitaria, que bueno, pero está el tema también de Ucrania y Rusia. Es muy difícil, por no decir imposible, que la gente entienda que eso puede impactar directamente en el precio de lo que va a buscar al supermercado. Entonces, ahí no es un asunto de que el gobierno esté solo en eso, sino que le afecta a América Latina completa. Y ya la oposición está hablando de que no es así, de que en X país ese asunto se está manejando mejor y que es incompetencia de este gobierno. Y aquí quiero detenerme porque te voy a dejar la bola con este planteamiento. La oposición comienza a agitar por ahí, ignorando que está, como se dice en buen dominicano, amolando cuchillo para su garganta. Porque si llegase al poder en medio de situaciones como estas, a ellos tampoco la gente le va a creer. ¿Cómo ves tú a nivel político que un gobernante, el que sea, pudiese zafarse de esto y quedar bien parado? Leónel está diciendo ahora que su crisis la manejó bien y diciendo directamente que no hay excusa. Bueno, mira, lo primero que hay que ver el contexto en que se da esta crisis. El presidente Luis Abinader y una consideración muy personal que los hechos están ahí, ha hecho un manejo de esta crisis, sobre todo de la crisis sanitaria, el tema de la pandemia, que es reconocido, no aquí, quizá la mezquindad política dominicana no les reconozca, pero a nivel internacional nosotros fuimos de los países que hicimos mejor manejo de esa crisis sanitaria. Entonces, tomar un gobierno con un país cerrado, afectado, impactado por esa situación ha derivado de una u otra forma, una serie, otras crisis económicas, que ahora se agrava con el tema de Ucrania-Rusia, que como tú muy bien sabes, y tú eres un estudioso. La gente no sabe que de Rusia y Ucrania sale la mayor parte del trigo del mundo y que el trigo se utiliza en la confesión de la harina. Así mismo, y la harina es un sumo primario para muchos otros derivados, el pan, etcétera, las pastas, etcétera. Ahora, ¿qué sucede? Manejar un país bajo esa situación es complicado. Ahora, fíjate que el presidente Luis Abinader ha dado la cara y ha desplegado una serie de medidas de corte social, precisamente para mitigar eso. ¿Cuándo tú habías visto, dije, que el Inespre, a través de canastas de productos básicos, estaba metido en los supermercados? ¿Cuándo tú habías visto que ese mismo programa de subsidios sociales que tenía el gobierno pasado, este gobierno de Luis Abinader, lo duplicó en términos de la cantidad de recursos que recibe la persona y más bien lo expandió? Está dando a un millón, casi un millón y medio de personas ese subsidio por encima de lo que daba el gobierno pasado. Y así también ha tomado medidas con el tema del petróleo, que es un insumo que nosotros no manejamos. Ahora, los combustibles, hoy en día, oye esto aneudito, tú lo sabes, hoy en día, para los amigos que nos están viendo y comparen, en los Estados Unidos está más cara la gasolina que la República Dominicana. Es decir, que aunque la clase política de la oposición no reconozca los esfuerzos que se están haciendo, la gente de a pie es cierto que no conoce esas realidades, pero obviamente está de parte de personas como uno, como tú, que tienes muchos seguidores, personas que siguen tu comentario, el poder edificar y clarificar, porque si nos llevamos de eso, los partidos de oposición que cuando eran gobiernos sufrieron crisis parecida y decían lo contrario, simplemente le están haciendo un flaco servicio a la democracia y sobre todo contribuyendo a ahondar los niveles de ignorancia de la sociedad dominicana. Entonces, eso nosotros lo sabemos, pero también entendemos que la gente de a pie, el pueblo llano, lo que le interesa es tener esos productos a un precio más asequible, pero el gobierno está haciendo sus esfuerzos. No podemos ser metidos en eso. ¿Tú eres amigo del ministro de Agricultura? Sí, del Ibercruz, sí, sí. Creo que ese es uno de los ministros ahora mismo que más presión tiene con este tema. Sí, no, y ha hecho unos esfuerzos importantes, porque mira, la mayoría de los rubros en términos agrícolas, aquí no hay escasez, aquí no hay escasez de los rubros principales agrícolas. Aquí lo que nosotros estamos teniendo un impacto, sobre todo en aquellos que tienen vinculación con los elementos, los commodities que están variando, el combustible, el petróleo, etcétera, y esos otros que vienen ya de manera importante. Me preocupa el tenor que está alcanzando la lucha contra la corrupción en República Dominicana. ¿Tú estás de acuerdo con lo que estás viendo el accionar del Ministerio Público, los gemelos fantásticos, Jenny Wilson? Mira, decirlo así, de esa manera, y me sonrío por la forma en que tú lo denominas. Mira, con lo que yo estoy de acuerdo es que hay que perseguir la corrupción y no podemos tener impunidad. Este país, este país precisamente votó por el cambio que representaba el presidente Luis Abinader y este país se movilizó a la Plaza de la Bandera precisamente porque ya estaba cansado de gobiernos en donde la corrupción estaba a la vista de todo y la impunidad no era perseguida. Ahora, la forma en que ya los fiscales, los procuradores manejen eso. Eso es otro tema. Tú eres funcionario, tú estás consciente de que eso es algo que no será para siempre, quizás a diferencia de los que estaban, que cuando tú ves en retrospectiva, en efecto, caes en cuenta de que, wow, ellos pensaron que iba a ser eterno. Yo no estoy de acuerdo con el circo, el circo judicial. Yo, a mí no me gusta ese aparataje que se da. Yo creo, yo creo en una justicia con argumentos sólidos y que se persiga y se combata la corrupción y se encarcelen. Ahora, por eso te digo que ya las formas dependen de las figuras que encarnan eso, de los niveles quizá de presencia, protagonismo en las formas. Pero en el fondo, en el fondo, yo estoy de acuerdo con que se persiga la corrupción. O sea, tú me estás diciendo que quizás no estás de acuerdo con la forma, pero en el fondo la intención que tienen es válida y tienen que seguir. Pero obviamente que este país cambió a neudo y nosotros no podemos retroceder. Y yo soy en día el funcionario público y yo no quisiera que mañana, por hacer un juego politiquero de la justicia, venga y de manera aviesa se vengan a afectar o impactar personas y funcionarios que no tienen nada que ver por hacer un circo judicial. Ahora, sí yo creo que si hay fundamentos en donde no se ha manejado la cosa pública de manera adecuada, ahí la justicia y el peso de la misma tiene que estar presente. Ahora, las formas, el show, eso a mí no me gusta mucho. Ahora, yo lo que quiero es resultado. Muchas veces puede cobrar vidas. Resultado. Tenemos dos casos ya en el PLD de dos personas que han decidido marcharse al más allá por su propia cuenta. Bueno, eso ya es un peso de conciencia muy grande, pero también no podemos dejar de pensar. Tú sabes muy bien que la impunidad rampante que existió y la no observación, digamos, a las prácticas correctas para el manejo de la cosa pública que derivó una corrupción, eso nosotros no podíamos seguir, digamos, aceptándole a la sociedad dominicana. ¿Cuál es tu postura en torno al debate interno del PRM que pudiese representar una división inminente de ese partido? Ok, tú vas en una alianza. Pero ese partido está, se debate ahora el tema de asamblea de delegados o que elijan las bases directamente. ¿Qué es lo que tú entiendes que debería ser el partido? Mira, lo primero, Neudy, que hay que reconocer algo. Cualquiera de las dos vías que sean elegidas, sea abierta las bases expresándose o asamblea de delegados, están contenidas en la ley electoral. O sea, desde el punto de vista de la ley, son legales. Tu amigo Guido dice que no. No, espérate, desde el punto de vista, porque que están ahí, las dos son, digamos, instrumentos, por decir, o vías legales para poder elegir. Ahora, ya le toca al partido decidir cuál de esas vías podría ser más democrática, cuál de esas vías podría representar la intención de la mayoría de los que están. Pero el PRM es un partido y yo como presidente de otro partido, realmente no quisiera dar una opinión para no hacer una especie de intromisión en espacios que no me corresponde. Ahora, lo que sí está claro, que la expresión de la mayoría representaría niveles de democracia y libertad más amplios que una asamblea de delegado. Ahora, el partido tomó la decisión, el PRM, partiendo de una realidad y basado en la legalidad. Entiendo, o sea, pero ya te di mi respuesta, porque eso es algo que está odio ahí. Una última pregunta. Supe por ahí que te sientes un poco hastiado de tu cargo en Edesur, que tú quisieras como respirar otros brillos y que el presidente te tome en cuenta para otras cosas. ¿Qué pudiera haber de cierto en eso? Mira, obviamente todo el que asume una función pública y cuando el presidente te da una responsabilidad y deposita su confianza para que tú asumas una institución, uno lo hace de una manera correcta, con apego. Yo soy muy apasionado y sobre todo responsable en lo que me han puesto en la mano, que en este caso es la administración de la empresa Edesur. En este año y siete meses que nosotros llevamos, hemos estado trabajando fuertemente, pero yo soy un soldado de este gobierno. Donde el presidente de la república requiera mi servicio, nosotros vamos a estar ahí y donde quiera que él deposite esa confianza para que le sirva al pueblo dominicano, también estaré ahí, porque nos hemos preparado y entendemos que tenemos las competencias para asumir posiciones, no sólo en el ámbito eléctrico, sino en cualquier ámbito de la sociedad dominicana. Medio ambiente, por ejemplo. En todo el ámbito de la sociedad dominicana. A mí no me gustaría entrar a Neudi en situaciones de hacer señalamiento de instituciones, porque ahí hay colegas, ahí hay ministros, hay directores generales y administradores que ocupan. Ahora, de lo que usted puede estar seguro, que yo soy un soldado de la república dominicana. Donde quiera que se me necesite, yo estaré haciendo el mejor de los servicios y sirviéndole al país. Milton, gracias por participar en políticamente correcto. Gracias a ti. Esperamos tenerte, digamos, en otra ocasión, hablando ya de temas, por ejemplo, como las energías renovables en la República Dominicana. Con gusto. Suerte. Gracias. 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 Gracias.